Buenas, estamos en agosto del 2020. Voy a hablar sobre el racismo. El racismo que ha ocurrido con la gente que han viajado al extranjero, a Estados Unidos, vamos a poner un nombre así, o cualquier país del extranjero. El hecho de ser blanco también es racismo, porque la gente viaja a otro país, llega a la casa, a trabajar en la casa de un negro, después de los días, vamos a hacer un sancocho aquí en la casa del güey. Te visten de chichero, como es negro, ¿verdad? Y automáticamente, yo soy blanco y tú eres negro. Eso sucedió en Venezuela hasta con las novelas. Díganme cuál es la actriz que sea negra de color aquí en Venezuela. En el extranjero, se puede ser actriz negra, ok, no hay ningún problema. Pero en Venezuela no. Venezuela ha creado el racismo. Existe el racismo de color y yo, menos mal, ¿verdad? Yo soy de una liga blanca con negro, del extranjero, norteamericana, con no doble nacionalidad. Mi nombre es Noraima Bravo, ¿ok? Y soy abogado. Y siempre digo Nora Bravo, no cambia mi nombre de ahí. Entonces, Jibiribixay o Wilkema o Dag Hulak, eso no significa que tú seas del extranjero. Hay gente que tiene doble nacionalidad. Mandela, ¿Mandela era un pobre hombre? No, ¿verdad? Era un presidente. Entonces, el racismo es que tienen que verificar los genes de la sangre. Antes, las agencias de viaje tienen que pedir en dólares, en euros, verificar que cómo es posible que el que barra allá abajo me diga, ya está mi servicio. El que tiene plata baja y yo tengo motos y todo eso, ¿verdad? Ahora murió fulano en un enfrentamiento en un supermercado. Y es que te matan la familia, lo acremaron y ya, lo enterraron con un papel arriba de Pedro Pérez. Y puede ser hasta el hijo del mismo presidente. Hay que cuidar la tranquilidad también del presidente Maduro, ¿verdad? O sea, nadie va a querer entonces al ministro de Educación. O sea, no es posible que un país se preste para esto. Entonces, deben verificar los datos y darle nacionalidades a los que tengan sangre extranjera. Mi hija e hija de Luciano, Cantón Peruso, italiana. Ella vive en Italia y no puede ser tratada como cualquier venezolana. Deben chequear las embajadas y verificar que si no me casé con él, él fue, fuimos a los ocho días y la presentamos, Cantón Peruso. Entonces, es italiana. Y yo, si soy de allá o no, igual adquirí la nacionalidad europea, ¿ves? Pero soy de sangre norteamericana. Entonces, verificar los datos y que ya se acabe el racismo. Mire, ¿cómo es posible que yo tenga una tarjeta esta vieja el plástico? Mañana, el lunes, dentro de ocho días, mande todos los papeles otra vez. Entonces, traiga la cédula. Entonces, no, este, un balance, un reto. Vamos a hacer balance. Hasta mi propio esposo actualmente, que es venezolano, me ha negriado. Mañana déjame hablar con mi empleado a ver si te hace el RIC. Entonces, manda hacer el RIC. No, primero los empleados, después tú. O sea, en segundo caso, la esposa. Primero los empleados. No puede ser. La mujer tiene derecho a que el esposo, primero la esposa. Y si tiene una amante, de segunda la otra. ¿O no? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Noraima Bravo Enrique. Muchas gracias. Un beso para mi Venezuela. Y un abrazo a Diosdado Cabello. Un beso grandote. Bye, bye.